Hola adictos y amantes de las reacciones de te lo resumo así nomás de Jorgito Les hablo su amiga Sandy, bienvenidos a Movisan Actors SF Hoy vamos a reaccionar a tres videos así de chorro, de una de Shoki ¿Esto por qué? Porque en el video que hice de Shoki, que les voy a dejar aquí arriba, de la trilogía Muchos me comentaron que habían otros videos que había hecho Jorgito sobre estas películas del muñeco diabólico Así que me puse a mirar y efectivamente hay tres videos más así de chorro No los vamos a dividir como hice con Resident Evil, de hecho aquí les dejo también esas tarjetas Con la reacción de Resident Evil, del teloresumo de Jorgito Sino que vamos a coger estas tres que nos hacen falta y las vamos a meter en este mismo video Así que mis chicos, sin tanta intro y sin más créditos, empecemos con la video reacción de esta semana ¡Ruédala Jorgito! Estoy re mechuda Mire, bueno acá si me lo quiero dejar como este largur Pero acá mire eso No, ya ¡Suscríbete al canal! Este Jorge Bueno, ya quedó aclarada la aclaración ¡Vamos! ¡Tarán! ¡Ah! ¡Aquí tenemos a Jennifer Tilly! ¡Pero venga le subimos! ¡Ese Tintín Parara Rompun es muy bueno! ¡A ver, wey, 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 wey! ¡Ahí! ¡Listo! ¡Devolvamos el otro poquito! ¡Listo! Se ve muy chistosa Jennifer Tilly con esa voz de fondo ¡Tintín Parara Rompun! ¡No, no! ¡No, no! Sí, Chucky vuelve y más Chucky que nunca Es más Chucky que nunca Espera, quitamos, lo sé Lo pones hoy Entre los resumos y nada más La saga de Chucky Parte 2 Chucky había muerto de una vez y para siempre Cuando el cubierto Andy lo tiró un ventilador Y se rompió todo Pero parece que alguien guardó los pedazos en una bolsa Un policía le llevó la bolsa a esta rubia Esta rubia hizo una macumba Y un ping-pong-pong-chucky Porque parece que la rubia Es la exnovia de Tommy Wiseau, el de la 1 Qué sé yo, la cagada con esto Este chucky es un malagradecido de mierda Y mata a la rubia Claro, esa era la cena que yo tenía en la cabeza Que este hijo de madre muñeco Electrocuta a la vieja Y después la vieja se convierte en un muñeco Pero bueno, no, vamos a escuchar El resumen de Jorjito, obviamente Pero, hace el hechizo Y misteriosamente el alma de la piba Pasa a esta muñeca La cuestión es que ellos tienen que pasar sus almas A cuerpos humanos, algo que ya aprendimos En la primera película de Chucky Y por algún motivo que se me escapa Chucky sabe que la única forma de hacer eso Es usando un tarimán mágico que tenía Tommy Wiseau Antes de morir, cosa que es mentira ¿Me gustan? No, yo no miento Miente Chucky Porque el maestro vudú explicó otra cosa Afortunadamente, ningún policía Con el talimán de Tommy Wiseau Y los terranos fueran Entonces la rubia hace que el vecino Lleve los muñecos al cementerio Todo esto, sin saber No, el vecino sin saber que están vivos Está haciendo un favor a la rubia Bueno, no tiene sentido que explique esto, la verdad Lo lleva al cementerio y punto Cuestión que en el camino Chucky y la rubia van a matar gente Aprovechando que tienen las leyes de la física a su favor Por ejemplo, al papá de la adorable criatura Lo matan tirándole unos clavos Usando el impulso de la erva Es una chanda muñeca, parla Es todo lo contrario de la vida real Claro que sí No impiden que Chucky y la rubia No demuestren que no importa Que sean dos muñecos asesinos Lo más importante es el amor El amor heterosexual Ay, qué incómodo Ay, no Es raro como estar en modo de chiste Porque nadie pregunta Terenco, no Está medio forzado Y además ¿Por qué tiene pito Chucky? Le creció con el tiempo O ya vino así de fábrica En fin Entonces en un momento El vecino y la novia Se enteran que los muñecos están vivos Entonces hacen chocar la camioneta Para liberarse Pero Cometen el error De agarrar el muñeco Y tirarlo para el costado Con ese Merecen morir bien muertos Tendrán que haber arrancado la cabeza Y acá Te tiene de rehén el muñeco Pero vos en realidad Estás temiendo al muñeco O sea Sos tu propia rehén Entonces llegan al cemeterio Abren la tumba Y sacan el talismán Pero cuando Chucky Está haciendo el hechizo Para pasar su alma Al cuerpo de estos dos La rubia piensa Creo que mi vecino y su novia Son buena gente Y no merecen este destino Voy a volverme buena de repente Sin que haya pasado nada significativo Sí Eso es lo que voy a hacer Y se vuelve buena Y así con Chucky Protagonizan La batalla final Ay no Dale Arranca la cabeza Bueno Vos también sos una muñeca Sos una muñeca La cosa termina con la rubia Que muere No mentira El que muere es Chucky No mentira El que muere es la rubia No mentira No mueren los dos Chucky también muere Porque la pida lo caga a tiros La cosa termina Con un policía Viendo la escena de crimen Y descubriendo lo peor Ay no me acordaba de eso Y esta es una enseñanza Que les va a servir en un futuro Siempre tienen que cuidarse Cuando tienen relaciones Aunque su cuerpo sea Del mismo material Que el preservativo Entonces la cosa sigue En el hijo de Chucky La película que empieza Con una poco sutil Secuencia de créditos Donde vemos El esperma de Chucky Viajando al óvulo de la rubia Guay De esta milagrosa unión Nace el pibito Que es mucho más humano Que sus padres Porque tiene pesadillas Se mea encima Y tiene sentimientos Además tiene una inscripción Que dice hecho en Japón O sea que no es cierta Porque fue parido Y en Estados Unidos En fin No explican como el bebé Pasó de esta escena En Estados Unidos A esta otra escena En Inglaterra Pero tampoco importa Mientras tanto En Los Ángeles Ahí se está grabando Una película de Chucky Donde actúa La mina de la película anterior Pero haciendo de ella misma No del personaje ¿Se entienden? Bien Y parece que reconstruyeron Los mismos muñecos Para usarlos en la película Guay No, la verdad No se va a tener sentido Ni idea La cosa es que el pibe Los ve por televisión Y ve que Chucky Tiene escrito en la muñeca Más de en Japón O sea Son mis padres Es una completa mentira ¿Me gusta? No, yo no te mentí Te estás mintiendo en la película Porque en las anteriores Vimos que lo fabrican En Estados Unidos Así que a mí no me digan nada Por esa inscripción El pibe se da cuenta Que ellos son sus padres Entonces se escapa Donde está Y se manda por correo Al set de grabación Esta Definitivamente sí No me la he visto O sea Es astrosa Además que el diseño Del muñeco Es horrible Ay, no ¿Cómo hizo para mandarse por correo? ¿Cómo supo la dirección? ¿Y con qué plata lo pagó? Son preguntas que jamás Tendrán su respuesta Si a ti no le gusta Que se joda Se cuenta con los padres Y saca el talismán Y él por algún motivo Se lo queda a él Entonces cita el hechizo Y los revive Papá Mamá Recapitulemos En la 1 nos contaron Que a través de unos versos vudú Sin necesidad del talismán Una persona podía pasar su alma A un muñeco Y también ese muñeco Podía pasar su alma A una persona Pero acá También tiene la opción De revivir muñecos Y también el versos más corto Es muy raro Bien El pibes se encuentra Con los padres Y ellos se vuelven recontentos Y se olvidan Que un par de años atrás Se pelearon Y se cagaron a piñas Que hasta incluso Se quisieron matar Pero bueno Acá parece que Dejan los pencones de lado Para disfrutar de la familia Y de eso se trata De disfrutar Y responden A la gran pregunta Que nos dejó la película pasada Es mi chico Sí Pero este chico No ha tenido Es mi chico Sí Descresce pito O imagina No se sabe Porque el pibes No sabe si es un chico O una chica A veces me siento como un niño A veces me siento como una chica ¿Tienes que me gustan? Bueno Algunas personas Entonces a veces sí ¿Qué hizo? Ay no Y atrás ya ni vertili Ay no Qué raro Ay no 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 Esa cara Ay no Lo he vuelven La cosa es que la mujer Da a luz a dos criaturas A dos días de haber quedado embarazada ¿Por qué? Es voodoo La respuesta a todas las preguntas de esta película Bueno Chukisay pone a hacer el hechizo Pero en el medio Piensa Me parece que ya no tengo ganas De estar en un cuerpo humano Que va a tener una esposa Y dos hijos Así que no No voy a pasar mi alma a un humano A pesar de que ese fue mi objetivo Desde la primera película Sí Voy a hacer eso Entonces Por el padre abandónico Chukis se va Y cuando se va Llega la policía Elipsis La actriz está internada Y no sé muy bien cómo La rubia y el hijo Están abajo de la cama La respuesta debe ser Vudú Y tampoco sé muy bien cómo Chukis aparece en el hospital Y mata a la rubia El bebito se va caliente Imagínate Le mataron a la madre Entonces espera Unas repentinas habilidades Para el karate Que asumo que tiene Por estar fabricado en Japón A pesar de que Ser japonés No implica saber karate Y a pesar de que No es Japón ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Qué horror! Lo mato Jennifer Tilley Arrancarle la cabeza Y así Chukis muere De una vez Y para siempre La cosa termina Con la actriz Que tiene el alma De la muñeca Y con el nele Piri rojo Que tiene el alma De muñeco Re felices Festejando su cumpleaños Cuando de repente ¡Ay no! Esto nunca termina Sí Chukis se vuelve A mandar por correo Se vuelve a mandar Por correo Eso será Cosa del próximo resumen Donde veremos Cómo hace Chukis Para volver de nuevo Cómo retoma La historia De Tommy Wiseau Y al regreso Más esperado Por toda Latinoamérica Y por ella Andy Fuentes Ya está grande Bueno Nos vamos Bueno chicos Ahora nos vamos a ver La parte 3 De la saga de Chucky ¿Listo? Ruedala Nuevamente Jorgito En el universo Cinematográfico De Chuk Tommy Wiseau Fue abatido por la policía Pero antes de morir Metió su alma En un muñeco El muñeco Llegó a manos de Andy Y Chuk lo quiso matar Pero lo mataron a él Lo quiso matar por segunda vez Pero lo mataron a él de nuevo Y lo quiso matar por tercera vez Pero lo mataron a él de nuevo Después se puso en hoyo Con una rubia Pero la mató No sé antes para ni Luke Peder Y después la mató de nuevo Pero el hijo lo mató a él Y uno creería que Chucky Ya no puede volver más Pero no Porque vuelve a volver de nuevo Pero es hoy En los resumos y demás La saga de Chucky Parte 3 La cosa sigue en Chucky 1, 2, 3, 4, 5, 6 Chucky 6 Chucky vuelve a volver Acá conocemos Vuelve a volver Se mandan por correo Y el hijo parece ser un Chucky nuevo Un Chucky distinto Es hermoso Y el hijo dice eso Eres una enfermedad Y yo la cura Pero no Me mata a la mujer esta La hija lisiada queda sola Que no tranca joven lisiada Porque te van a acompañar Un montón de personajes secundarios Y ellos son Barb como la hermana de la lisiada Jan como el marido de Barb Alice como la niña Jill como la sensual niñera Y la participación especial del padre Frank Como el cura La cosa es que todos creen Que la mujer esta se suicidó Y ningún forense Se le da por investigar un poco Para ver qué pasó en realidad Cuestión que Lali La lisiada No se gusta tomar Y prepara una linda comida La cagada es que Chucky Le mete veneno para ratas Aquí le tocará el plato con veneno Parece que le toca a la nena Perfecto No, para ella no Parece que le toca a Jan Oh, por favor Está delicioso No sé si merece Y si Parece que le toca a Barb No, a Barb tampoco Parece que le toca a la nena de nuevo Nos arpamos con el orégano Si creen que todas estas secuencias de Amal Son largas Es porque no vieron La tediosa escena del supermontaje De ellos comiendo los fideos Una escena llena de suspenso No No El reloj Lo den lo ahí Sí, el que se envenena Es el padre Frank Y se va Y en la ruta muere La cosa es que este chuki Esconde algo raro en su cuerpo Además del pelo que cambia Entre escena y escena Pero supongo que es pelo vudú Así que todavía Después de estar esa impecable Se esconde El verdadero chuki No era otro chuki Es el mismo de siempre El que mata a personas Que no se defienden A pesar de que es un simple muñeco Como la niñera Que se le queda mirando Sin hacer nada Omar Que se le queda mirando Sin hacer nada Oyan Que se le queda mirando Sin hacer nada La única que pelea Es Lali Lali se va No se le queda mirando Y no tirarlo para el corte Vamos Lali Ahora arrancamos Vamos Lali Vamos Lali Vamos Lali Es un muñeco Lali Es un muñeco Lali Es un muñeco Lali Es un muñeco Lali Elipsis Después de una fortuna Lipsis llega la policía Y Chucky no está Obviamente culpan a Lali De todos los crímenes Y va a presa La cosa termina Con el descubrimiento Más descubrimiento De la historia De los descubrimientos Quien mandó a Chucky Por correo Fue nada más Y nada menos Y nada más Que ella Jenny Pertilli La que tiene el cuerpo De la rubia Que parece que una vez más Se olvidó de la pelea Que tuvo con Chucky Y son las mías de nuevo Ah Y del nene pelirrojo Nino Nino tiza La cosa es que lo vuelve A mandar por correo A la casa del personaje Más esperado Por toda Latinoamérica Unidad Andy Pero bueno Lo mato Bien Y así vamos directamente A Chucky 7 Se imaginan a Chucky Pero estrellizos Ay no Ay no Y alas va todo A la mierda Porque Chucky Tiene el poder De multiplicar sus almas Y pasárselas A otros muñecos U otras personas Uy no En la película anterior Le dio un poco de alma A la pibita Y después parece que la pibita Le dio un poco de alma A Chucky Y después Chucky Le dio un poco de alma A otro Chucky Y después a otro Chucky más Ay no que horror Así que con la ayuda De la actriz Están armando un culto De muchos Chucky Por ahora Hay 5 Con el alma de Chucky Bueno no que la nena Se muere Así que quedan 4 Ni del carismán Ni no Ni noticias Estas aventuras Transcurren en un hospital Psiquiátrico Donde está internada Lali Por los crímenes De las células Lali No puedo Con ese nombre Que le puso Lo mire Así que no se le ocurrió Mejor terapia Que usar un muñeco De Chucky Que es un muñeco normal No está poseído El que sí está poseído Es este muñeco Que trae la actriz Como regalo para Lali Entonces es ese muñeco El que posee al otro Entonces los dos Empiezan a matar gente Que no se defiende A pesar de que el asesino Es un muñeco Como esta señora Que le cortan las venas O a esta mina Que la matan Como en otra película O a esta mina Que la matan Atragatándola Con una mano Y a pesar de haber Muchos muertos A nadie en el hospital Se le ocurre Llamar a la policía Y a pesar de que Siempre la culpan a Lali A nadie le llama la atención Que el muñeco Este en todas Las escenas del crimen No pretendo que crean Que fue el muñeco Pero sí que crean Que el muñeco Altera a Lali Y por eso Mata A lo más lógico Sería deshacerse De los muñecos Pero no Pero lo hacen Y encima Cuando reciben Un tercer muñeco Ni le llama la atención Como si fuese algo De todos los días Mientras tanto En otro lado Andy está lo más bien Viviendo con la cabeza Del chuqui original Creyendo que tiene Controlada la situación Y creyendo que Esa es una vida muy sana Y con la cabeza De un muñeco poseído Y bocha de armas Encima quiere tener Una vida social ¿Qué clase de relación Podés tener Si te pasás el viernes A la noche Torturando un muñeco Con un soplete Loco de mierda En fin Él se entera por internet Que hay más chuquis Entonces agarra un chuqui De reserva Que tiene Andás a ver por qué Tú lo manda al hospital Que es el muñeco Que te dije hace un rato Entonces va a ir al hospital Porque quiere hablar con Larry Y como no lo dejan entrar Se hace internar Pegándole una piña al guardia Que es todo lo contrario De la vida real Claro que sí Entonces el chuqui Que mandó él Lo va a atacar Pero 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 Él le había puesto Un arma en el cuerpo O sea que su plan Era meter un arma Adentro de Chucky Mandado por correo Suponer que no lo iban a tirar Suponer que los otros Chucky lo iban a poseer Suponer que ese iba a ser El chuqui que lo iba a atacar Para sacarle el arma Y salvar a Lali Yo creía que esta película No podría ponerse Más incoherente Pero no Porque en un momento Chucky le pasa parte Del alma a Lali Y Lali Agarrate de la mesa con esto De repente Camina Ya se hace Que le pintan Ay O sea Era lisiada Desde que nació Pero con el alma De Chucky Puede caminar Chucky es un niño Es un fumazano Termina con Lali Poseída Que encierra a Annie En la celda Y lléndose a encontrar Con la actriz Y llénase con ella Y con la muñeca También poseída Ah, se abre las suyas Ya está Esto no da para más Ah, sí, da Porque en una escena Post créditos Vemos que aparece Esta rubia Que es la hermanastra De Annie Que apareció en la 2 Ah, acá llegué Bueno Nos vamos No te vayas Acá sin Guay Toqué todas las Las muertas Esa música Esa música Esa muñeca es una porquería ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? 40 muertes Bueno mis chicos Ahora vamos a ir A la reacción Del original Versus Remake ¿Listos? Bueno, yo estoy preparada Para ver a Lali A Lali Remake El arte de agarrar Una película vieja Y hacerla de nuevo Con celulares En videos anteriores Les mostré Las infames Viernes 13 del 2009 Y Halloween del 2007 Ahora les llegó el turno Al muñeco diabólico Más muñeco Y más diabólico Del cine ¿Cuál será El mejor? ¿La original del 88 O la remake del 2019? Acá vas a encontrar La respuesta Por eso hoy Entre los resumos Y demás Las peores remake Capítulo 3 Chucky Ay Dios Esa no me la hizo tampoco Esta película Se ambienta En un presente distópico Donde una marca Llamada Kasslan Es dueña De todo aparato Tecnológico Que una persona Puede tener Televisores Aspiradoras Juguetes No pero empezando Porque el muñeco Es horrible Es más bonito El Chucky De los 80 Ay no Tulares Termostatos Y hasta un Uber Que no necesita chofer Porque el auto Se maneja solo Su último Y más importante Avance tecnológico Es un juguete Barra robot Llamado Pate Que se puede conectar A todos los aparatos Mencionados anteriormente E incluso Lo podés programar Para que sea tu esclavo Las familias estadounidenses Son felices con esto Pero los fabricantes No Porque los maltratan Entonces Este empleado Enojado En venganza Por el maltrato Es una satira Muy Increíble Jorgito Como siempre Con sus comentarios Llenos de satira Agarra un buddy Y lo programa Para que sea malo Casi casi Impresivo a esto Si Aquí está el problema Alguien puso El interruptor En mano Y después Se suicida Moraleja Trata bien A tus empleados Y esta es la gran Pero gran diferencia Entre Chucky Del 88 Y la remake Del 2019 Como bien recordarán Del resumen de Chucky Y si no recuerdan Se los dejo ahí arriba Y el origen de Chucky Estaba relacionado Con cuestiones voodoo Un maligno asesino Parecido a Tommy Wiseau Estaba a punto de morir Y pasó su alma Al muñeco Citando unas complejas Y memorables palabras Y a pesar del asunto voodoo Y sus reglas Se fueron contradiciendo Película a película Me gusta más Este origen Que el de la remake Que sea un muñeco Con alma humana Le da mucha más personalidad Que un robot Punto para el original Y esa personalidad Se ve reflejada En el actor Que hace la voz de Chucky Que la verdad La rompen Y a la voz La hace el gran Mark Hamill Y aunque hace un buen trabajo Al ser un personaje Un robot No tiene la misma libertad Que el original Punto para el original Y en cuanto al diseño De Chucky Los dos son muy buenos Así que No sabría cuál elegir Este punto Se los dejo a ustedes Dejen en los comentarios Si quieren el diseño De Chucky original O el de Chucky De la remake Y ya que están Por esa zona Peguen una me gusteada Al video Y una suscribida Del canal Y una campanada La campanada Tan lindo Todo esto Está la historia de Andy Un nieto común y corriente Que vive con su madre A Obri Plaza Ay ese niño No es el mismo Que protagoniza A Benji Benji La película se llama Benji Que de hecho Aquí arriba Les voy a dejar La sinopsis de Benji El novio de la madre Y con el gato Además Tiene de vecino Eddie Un simpático detective A Dorita La simpática madre De simpático detective Y el portero del edificio Estuve toda la película Creyendo que era Jack Black Pero no No es Jack Black Es su doble exacto Si puede ser El día del cumpleaños de Andy Cae Woody El mismo Woody Que le ha empleado Desconforme Desprogramó En el original El monito se llama Chucky Porque el Tommy Wiseau Se llama Chucky Y ese nombre Quedó para siempre A pesar de que Las películas Se llaman Chill's Play Todo el mundo Las conoce como Chucky Entonces Pudiendo haber resuelto El tema del nombre De forma más simple Eligieron hacerse cargo De que sí o sí Había que ponerle Chucky No es para punto Pero es para un aplauso Acaban con mucho más A este Andy El otro me pareció Siempre medio Gil Así que punto para la remake Y la madre Bueno La otra es muy buena Pero acá es Audrey Plaza Y siempre gana Audrey Plaza Toda una vida Audrey Plaza es maravillosa Ella estuvo en la película De Happy End Season Que aquí arriba También les voy a dejar La sinopsis De esa película Que a mí personalmente Me gustó mucho Donde Las protagonistas Son Kristen Stewart Y Mackenzie Davis La cosa es que Andy Y Chucks Se hacen re amigos Y el muñeco Gana Audrey Plaza La cosa es que Andy Y Chucks Se hacen re amigos Y el muñeco Empieza a absorber Información Que no tendría Que absorber Como Andy diciendo Que odia al gato Andy diciendo Que odia al novio De la madre Andy manipulando Un cuchillo Y Andy viendo La masacre de Texas Todo esto Hace que Chucky Que está programado Para complacer A su dueño Mate un par de personas Primero mata Al novio de la madre Que lo tira De las escaleras Haciendo que se quieven Las piernas Y después le pasa La maquina De cortar pasto Por la cabeza En una escena Tan brutal Y tan sangrienta Que no la puedo mostrar Pero sería Más o menos así También mata A Jack Black Porque es un pervertido Que espía A todos los vecinos Hace que se quede Colgado de un caño De la calefacción Y abajo por una sierra Y como Jack Black No se suelta Chucky le sube La temperatura Y Jack Black Muere De una forma Tan brutal Tan sangrienta Que no la puedo mostrar Pero sería Más o menos así Si quieren ver Estas escenas Sin censura Siganme en Instagram Que tengo Instagram Que ahí subí Todas las muertes Chico Otra persona Que mata a Chucky Es el tipo De la juguetería En la presentación Del muñeco El tipo Se pone la cabeza De juguete Y Chucky Le corta el cobote No patece Una gran cosa Pero se pone bueno Cuando después Se saca la cabeza Y llena de sangre A la niñata Esa Y la última muerte La sufre Dorita Cuando Chucky Manipula el Uber Y la hace chocar No es la gran cosa Pero bueno Que se muere Se muere En cantidad de muertes La original Y la remake Quedan empatadas 4 a 4 Así que punto Así que punto para nadie Pero en calidad De muertes Bueno En la original Una muere De un martillazo En la cabeza Que después Se cae por la ventana Otro muere En una explosión Otro muere De un cuchillazo En el pecho Pero en su muñeco vudú Y quizás La mejor Sea la de este tipo Que muere electrocutado Linda muerte Pero, pero, pero La de la máquina De cortar pasto Es maravillosa Y encima termina Con el peluquín Del tipo Cayendo arriba Del gnomo de jardín Y después Chucky tira esta frase Tremenda muerte Así que punto Para la remake En calidad de muertes A todo esto Andy se fue dando cuenta Que Chucky Es medio psicópata No solo porque Le mató al padrastro Sino porque Le dejó la cabeza De recuerdo Que psicópata Chucky Ya para el final Nos vamos dando cuenta Que Chucky Tiene una obsesión Con Andy En la original Al final Chucky Mataba por venganza Y quería usar a Andy Para pasar su alma A su cuerpo Acá mata Para cuidar su amistad Con Andy Y lo único que quiere Es que Andy Lo quiera Todo lo que hace Lo hace por Andy Por eso Cuando ya llega A un punto Sin retorno Toma el control De todos los juguetes Del supermercado De todas las otras Versiones de Chucky Para matar gente Protagonizando así La batalla final Y como es batalla Y el final Es ultra violenta Uno Dos Contra violento Uno Dos Contra violento Uno Dos No vino Uno Dos Contra violento La obra que pasa La obra que pasa La obra que pasa Metía en el mismo horror Lo tiraban para el costado En este remake Nunca Lo tiran para el costado Y eso se merece un punto La cosa es que Chucky Casi mata a Andy Pero el simpático policía Le mete un tiro Y Audrey hace Lo que nadie Jamás hizo En cinco películas De Chucky Lo que siempre Esperé Que hagan Le arranca La cabeza Y encima Después lo hacen Mierda Y después Lo queman Esa era la solución Carajo Punto Para la rima Y que digo Punto Punto Doble De todas formas La original Que también prende en juego Chucky Nos deja esta Imagen espectacular De Chucky Todo quemado Atacando Y en la remake No hay ninguna Imagen que sea Superadora Punto Para la original Y la cosa termina Con todos felices Y todos contentos Pero 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 Obviamente Dejaron todo listo Con las escuelas Que espero Lleguen pronto Me encanta La película original De Chucky Y le tengo mucho cariño Pero creo Que esta remake Es excelente Supo mantener La esencia De la franquicia Que es el cinismo De Chucky Y el humor negro Sumándole escenas Muy sangrientas Y muertes Muy originales Además Evitan cometer Los mismos errores Como una persona adulta No pudiendo ganarle A un muñeco de mierda Porque lo tira Para el costado Así se hace Una remake Felicitaciones Merecidísima Victoria Wow Para que Jorge diga Felicitaciones Por una remake Es porque de verdad Es muy muy buena Yo no me la he visto Soy sincera No soy muy de ver Esta película Esta es película de Shucky No me gustan mucho De hecho no porque Piense que sean malas De hecho no me las he visto Pero ahora que Jorge dice Que son buenas Que les tiene cariño Pues intentaré verlas Sino porque no veo creíble La idea De un muñeco diabólico Y como decía Jorge En algunos momentos Como es posible Como es posible Que siendo un muñeco Mucho más pequeño Que una persona Lo tiren para el costado Y no sean capaces De enfrentarse a él Entonces por ese lado Es que a mi nunca Me terminó de convencer Este cuento de Shucky Ni nada de esto Me convence más La historia de Pennywise Del payaso Porque pues obviamente Es un ser supremamente extraño Que viene como de otro planeta A apoderarse De los niños Cada tanto tiempo Es como una idea Mucho más creíble Sí, un payaso Pues obviamente Que tiene una forma humana Tienes una estatura Pues promedio O bueno en el caso ya De la última película Que hicieron Que el actor Bill Skargar Es gigantesco Mide como uno 90 Y los niños Pues obviamente Al ver a este gigante También pues gigante actor Porque es un gran intérprete Y también en altura Tendían a asustarse Con este personaje Por eso no me las he visto Todas Me vi las Creo que las dos primeras De los 80 Y me alcancé a acordar De algunas escenas De la novia de Shoki Así que mis adictos Y amantes A las reacciones De los videos de Jorjito Muchas gracias Por verme y escucharme Ustedes son maravillosos Nos veremos En un próximo video Un abrazo gigante Los quiero Chao Chau говорos Chau 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 ¡Gracias!